buenas cómo están mis amigos hoy quiero hacerles un vídeo sobre el transformador 509 este es el transformador que más usamos en laboratorios de electricidad electrónica tiene un tamaño relativamente aceptable para las prácticas una potencia que está alrededor de los 20 vatios suficiente para las pruebas de laboratorio y aquí lo tenemos montado sobre una placa especial para trabajar en clase donde podemos tener la conexión de entrada y las conexiones de salida por medio de estas borneras es muy práctico porque de esa manera evitamos de pronto fallas en la conexión del transformador si estamos conectando directamente sobre las puntas se nos puede dañar entonces aquí por detrás vemos las conexiones que se han hecho a las diferentes diferentes conectores por este lado tenemos la entrada de voltaje en este caso 115 voltios de corriente alterna que es lo que nos muestra los datos del transformador ahí está la referencia m509 y aquí por este lado tenemos la salida que son este negro que está aquí que es 0 aquí tenemos 6 y 6 y aquí tenemos 9 y 9 que es lo que nos muestra la salida del transformador este transformador nos permite construir fuentes nos permite tener diferentes voltajes para diferentes laboratorios que queremos de tal manera que se convierte en un transformador muy práctico viene con derivación central lo que quiere decir que la fase de estas dos salidas es contraria a la fase de estas dos o sea ésta está 180 grados de fasado con respecto a esto sólo podemos mirar en el osciloscopio es típico hacer esa práctica en el laboratorio para analizar cómo están las fases de salida de los dos devanados del lado izquierdo los del lado derecho con este transformador podemos construir muchas prácticas tenemos podemos elegir diferentes voltajes por ejemplo aquí tenemos de aquí aquí entre el negro y este punto tenemos 6 voltios y entre el negro y este punto tenemos 9 voltios aquí tenemos 9 podríamos sacar entre 6 y 6 12 voltios entre estas dos porque suma 6 más 6 podríamos tomar 15 voltios entre 6 y 9 nos daría 15 voltios y podríamos tener también inclusive 3 voltios entre 6 y 9 entre 6 y 9 tendríamos 6 voltios y el máximo voltaje que nos daría entre 9 y 9 sería 18 voltios pueden ver obviamente es un transformador que nos sirve para hacer muchísimas prácticas de laboratorio porque es muy versátil en cuanto a su salida de voltaje tiene una corriente que es de un amperio bueno dice 2 amperio en realidad 2 amperios pero cuando tomamos salida con derivación central se suman las corrientes en realidad es sólo un amperio un amperio a máximo voltaje entre 18 y 18 un amperio por 18 daría 18 vatios que es más o menos la potencia de nuestro transformador muy bien aquí entonces lo podemos ver es una un arreglo muy práctico es una digamos una primera práctica que trabajamos con los estudiantes la construcción del módulo con el transformador que nos va a permitir tener todas las herramientas de trabajo que vamos a necesitar esta configuración pues es muy recomendada para trabajar sirve es funcional y todos los que hemos tenido experiencias con este tipo de módulos con este tipo de arreglos hemos encontrado obviamente grandísimas ventajas al trabajar al enseñarle a nuestros estudiantes todo lo que tiene que ver con la electricidad y la electrónica entonces ahí les dejo este vídeo para que si están a bien pues puedan construir su propio módulo de transformador para trabajar en clase muy bien muchísimas gracias espero que se suscriban a mi canal que compartan obviamente con muchas personas esta información porque puede ser útil para muchos nos sigamos viendo cualquier comentario está bien recibido así sea bueno o sea malo no importa seguramente puede tener críticas mi vídeo las acepto y estaré procurando mejorar en todo lo que se pueda muy bien hasta luego